a la bananita luego se come el pancita luego le muerde la puntita se va a quedar arriba tepe chicos chicos tepe pero en qué medalla en qué medalla en qué medalla en qué medalla he hecho gente eso en qué medalla si me dices en importa el bueno mi respeto en qué medalla he hecho eso gentito me gusta hermanito así me gusta el asedio ya está bien ya está bien lo matamos nozulman todos gente lo matamos atentos atentos lo matamos über ¡Eso, bebé! Vamos, bebé, listos, bebé, listos, reviews. Empapame de así, como un peón ono de libreta. Empapame así, chocolate de caramelo. ¡Eso, bebé! ¿Cómo para mierda, gente? Ustedes no quieren progresar. Estamos con diferencia de... Podemos matar a quien sea, hermanito, y todos se van, hermanito. En vez de custodiar su triángulo, hermanito, ellos ganar hermanos. Al Tuscar, metele duelo. Espera, espera, espera. Ahí está, bien. ¡Ya! ¡Dónde logran flauta! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Está acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Mito! Mejor el galchimista del mundo, hermanito. ¡Mito! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ya! ¡Ven! ¡No! ¡Ven eso, ven! ¡No! ¡Oliera! ¡No! Nooo... Ese Kling me tengo que chafar de la pinta... Se cree pendejo ese Kling, ¿no? ¡¿Qué onda?! ¡Hala mierda! ¿Por qué a ese commander le falta hambre aún? ¡Mierda nomás hermanito! ¡Mierda! ¡Que está firme aún! Podemos matar al hermanito, pero la commander está muy atrás... Estoy diciendo apúrate, avanza, avanza, que vamos a meter duelo... Y atrás, nomás, no importa si mueres, pero gana el maldito duelo... ¿Ahora vas a morir? ¿O no vas a ganar mi kill? ¿Y ahora vas a meter duelo? ¡Sale! Ahí está el Kling, está encima tuyo... ¡Mete, vencete! ¡Qué rico concha de smalte, rico mierda! ¿Dónde está? ¡Mierda! 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 ¡Oh! El paradoxo es a Robledon, no veislecitos, gracias! ¡Ahora golpea tu teclado, recuerda que eres el mejor alche! ¡Pero el mejor alche en dono reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! 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 Eres una mierda, se le dice que Farmen iban a pelear, o no. Por la hueva les digo que Farmen, hagan lo que escucha, les huele la gana. Oh, quién eres, quién eres. Si pez andan juntos, pez mano. Pero cómo te liberas de la amarrada del Clint si te chapa, a ver dime. Si no tienes BKB. Cómo lo chapas así hermanito, cómo peleas en un lugar donde no tienes visión. Si te das cuenta de lo que te estoy hablando, no te estoy hablando huevadas hermano. Te estoy diciendo que esperes un toque, saca tus ítems. Qué amaca era, qué amaca. Pero no entiendes bro, sigues peleando, sigues, pero no ganas, vuelve y mueres todavía, huevón. Puta madre aún. Papi dime quién eres, dime quién eres. Pon un guaraka, pon un guaraka, pon un guaraka. Pega, 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 te duele él, a él. Puta, a él no lo pego, huevón. ¡No le pego! ¡No le pego! ¡No le pego! Que el de Mato ¡Ese de majo! Eso ¡Eso! ¡ Premium! ¡ Premium! ¡ Premium! ¡Sacruite! ¡Ojo chatobiega! ¿Qué es? ¿Qué es? El ratón no es más, mamá. Adiós. Tenga la puta de esa. Métanse Roshan por amor a di... Métanse Roshan Dame un segundo, dame un segundo Me deja ser Roshan, por favor, me deja ser Roshan Checo Le doy a chafar, le doy a chafar Métanse Roshan Atrás, atrás, atrás Métanse Roshan Dame segunda, Face Commander Dame segunda a la mierda Métanse Roshan No me digas que tiene Waren encima, wevón A la mierda, weón Esa Commander es una basura, weón Mira lo que se va a sacar, weón Se va a sacar Queeras, ya tengo Queeras, soy Rebrendo Hijo de la Gran Flauta, weón Ya tengo Queeras, yo Sácate BKB, hermano Ese Waren Tira Si Pisa, 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 no ayúlte, pisa, pisa, pisa. Sentry en el suelo, por favor, sentry en el suelo. Pisa, 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 p con visión de Clins, por favor, con visión. El parador Nathan Grey Joe donó veinte besitos, gracias. Hola, Majita, como estas, como van esos rankings, por gusto te esfuerzas, nunca saldrás de esa medalla. Por cierto, ya vi como de grueso hablo, Flavia, de ti en siete años. ¿Para qué te voy a dar cetro, hermano? ¿Para qué te voy a dar cetro? Mostrando el cacharro de Diego Aguilar. Es una caracha. Y va a terminar su... Oye, mira, date cuenta, huevón, y va a terminar su cuidas, huevón. Va a terminar su cuidas, ese huevón, huevón. Va a terminar su cuidas, es una fuente de pieza. Ahora tenemos esto, tiene el pie. este huevo es muy chulo ganaste ganaste moriste perdiste creo que lo guardián también es primero lo que habla que lo que haces deberías estar puteando a tu commander vas a caer cuidas y ve caer y tarrasque ese pericote cuidas que ya tengo yo cuidas que ya tengo cuidas que ya tengo tarrasque no sepa quien va a ser el tarrasque no se cual es la magia con la que nos mata no se cual trata de buscar al crimen tu sapo por favor trata de usarle su beca el parador jorge morina dono 20 besitos gracias dios mío pero que ven mis ojos gracias por tu jugada que me divierten las tardes cuando un DMR de globo terráqueo mostrando Europa y África globo terráqueo mostrando andamento asia y sean que africa globo terráqueo mostrando asia y Australia. El parador Milanker donó 20 besitos, gracias. Jorjito, ¿por qué no me la lactas?, ¿dónde chucha está ese win?, ¿win se invocó una mecha de estrellas, puede ser?, ¿o se te arroja ese asterisco contigo? Esta pieza comando es una mierda, una narita, una arroja, una comida, no puede ganar conmigo. Ay, ¿qué le pasa? Yo te voy a hacer nota. Cállate, concha, tú me dejo conmigo todo. No, 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 no. Madre mierda Pasura de mierda